Hola, bienvenido a todos y a todos, bienvenidos a mi canal, como ustedes saben soy Daniel Berdín y hoy vamos de horóscopo, hoy vamos de, y vamos con el signo Scorpio, así que Scorpio desde aquí te mando toda mi energía, toda mi versión y te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo bueno, a ver que nos depara en los próximos días, como se va a comportar la energía para ello vamos a utilizar el tarro de la evidencia, muy enfocado en el amor vamos a ver que conexión, como van a ir las cosas y que nos va a deparar, que es lo que va a suceder cómo se van a establecer y alinear todas las cosas marcamos, como les decía en tarro y evidencia para el amor, tarro y evidencia también para el tema económico, laboral y financiero utilizaremos la diosa del oráculo y el paraíso, para darle ese mensaje semanal y al final el péndulo a esa pregunta, al sí o al no, así que no se lo pierdan yo lo que les voy a pedir es ese like, que se suscriban porque es muy importante para el canal compártanlo, escríbanme los vídeos para todas esas cosas que ustedes necesiten saber y para ese sorteo y si necesitan una lectura y evidencia conmigo, ahí están los teléfonos para concertar cita conmigo en privado bueno, vamos directamente a Scorpio vamos a ver que nos marcan el amor, que comportamiento vamos a sentir voy a vivir en relación a todo lo que va a pasar voy a vivir en relación a todo lo que va a pasar lo que sí percibo de una forma bastante clara, la conexión que siento ahora mismo veo algo importante, ¿vale? marco la justicia y marco el mago porque, les voy a explicar por qué porque ustedes, digamos, están transformando toda esta relación, están transformando de tal forma de tal forma que va a pasar algo que ustedes no esperan algo que va a ser realmente considerable por parte de ustedes porque esa persona vuelve, a pesar de todo, vuelve a ustedes vuelve a ustedes con mayor fuerza, con mayor esteticidad con mayor sentimiento y compromiso porque aquí ha habido muchas situaciones que han creado esa división porque aquí han querido hacer leña de algo caído ha creado una situación difícil donde todo se ha puesto muy cuesta arriba ha puesto un poco a prueba de fuego toda esta situación bastante al límite con una gran complejidad porque sí siento que ha surgido una gran complejidad la situación no ha sido fácil porque es lo que me llega, es lo que siento aquí y todo esto, de una manera u otra, ha ido arriba y abajo ha habido muchos cambios y muchas cosas que han sido bastante difíciles bastante inestables por lo que yo puedo sentir y por lo que me llega en estos momentos por lo cual estoy seguro que todo va a mejorar que todo va a cambiar y que vienen situaciones realmente nuevas muy importantes por lo cual en el signo en el signo Scorpio siento que va a hacerse justicia van a tener va a haber un reencuentro y primero una llamada inesperada en estos días va a ser algo que a ustedes les va a alegrar mucho y les va a coger un poco fuera de lugar porque es algo que no esperan es una situación que les va a hacer cambiar totalmente los pensamientos las formas y al final va a llegar a un punto realmente muy importante que ustedes tienen que definir y que tienen que establecer pronto ¿vale? que es un poco lo que puedo decir a pesar de todo vuelve a ti ¿vale? a pesar de todo hay otra unión va a haber otra oportunidad las cosas van a volver a moverse y a establecerse de una manera totalmente positiva por lo cual yo veo un comienzo muy bonito un comienzo lleno de mucho amor y de mucho sentimiento ¿eso qué va a hacer? que las cosas entren con mucha fuerza con mucha base con mucha estabilidad porque es necesario que entre con esa fuerza y con esa estabilidad pero les garantizo que el cambio va a ser muy importante porque noto ese amor y esa fuerza muy marcada y esto es lo que me llega para el signo Scorpio así que felicidades es algo que ustedes lo han luchado lo tienen por ley o sea por lo cual es algo que ustedes van a establecer y va a ser muy positivo todo y va a crear una situación de gran prosperidad y de gran logro y de gran cambio para ustedes y eso en definitiva es lo que quiero que sepan en el punto de partida cómo está ahora mismo la situación vamos ahora directamente vamos a marcarnos en el tema laboral económico a ver qué les puedo decir qué es lo que puedo percibir ahora mismo para el signo si no significa por favor déjenlo correr al universo cualquier duda ahí están los teléfonos pero vamos al tema enfocado a la parte laboral económica financiera para ese signo Scorpio recordarle que siempre va relacionado a cada situación personal no todo el mundo tiene que ser por igual vale yo lo explicaré de tal como yo lo sienta bueno marca la destrucción marca la situación difícil veo que la lucha ha sido clara tema de juicio la fuerza impera por encima de todos hay mucha fuerza y mucho empuje veo una apertura un cambio importantísimo y está el éxito garantizado veo a presente y a futuro inmediato como el tema económico va a tener realmente cambio va a haber un resultado que a ustedes le va a mover toda esa situación todo lo que ustedes están viviendo y sin ninguna duda poco a poco va a ir canalizándose va a ir moviendo toda esa fuerza toda esa energía para que al final llegue a esa estabilidad a esa proyección que estoy seguro que para ustedes va a ser totalmente un gran éxito y un gran resultado pero les puedo garantizar que el logro y el cambio está escrito no va a haber problema todo lo contrario yo veo una situación donde ustedes se van a empoderar donde va a sacar toda la energía y toda la fuerza pero no duden que el éxito y el triunfo está garantizado y eso es algo que quiero que tengan muy presente aquí no hay problema aquí la situación va a ir hacia adelante el cambio va a venir aquí se ve que el cambio va a ser muy fuerte y muy importante para ustedes por lo cual estoy seguro que las cosas poco a poco van a ir cogiendo su camino su ritmo y yo veo realmente una situación que va a ser totalmente para bien que es un poco la pregunta la duda que es lo que va a pasar cómo se van a mover todos por lo cual el resultado es totalmente satisfactorio es un resultado digamos de positividad de estabilidad de cambio realmente muy importante que no va a haber ninguna dificultad así que dificultad no va a haber ya lo han vivido ya ustedes esa situación de una manera u otra lo han vivido pero ahora están en un momento de gran logro y de gran cambio vale por eso estoy seguro que el resultado va a ser para bien todo esto les va a traer una gran alegría una gran estabilidad y un gran cambio así que felicidades también en la parte laboral porque siento que el éxito lo tienen muy marcado tanto económicamente como laboralmente como profesionalmente cada uno en lo suyo como les digo por lo cual siento que va a ser satisfactorio todo está muy unido en estos momentos cualquier duda recordarles siempre que ahí tenemos los teléfonos y si no se identifican por favor déjenlo correr hacia el universo vamos a la diosa para ese signo Scorpion a ver cuál es el mensaje que les puedo decir salto de fe la diosa Inet nos dice asume el riego y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón asume salto de fe asume el riego y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón vale lo que tu corazón te diga es lo que tienes que hacer a nivel sentimental a nivel personal profesional y es el salto de fe que tienes que hacer marcar las energías por ahí vamos ahora con el talón del paraíso a ver cuál es el mensaje la tierra es nuestra escuela la tierra es nuestra escuela todo ha sido un aprendizaje todo ha sido para bien de una manera u otra aunque sea negativo todo al final ha sido para ustedes un aprendizaje es lo que nos marca el talón del paraíso vamos ahora a la diosa a ver cuál es el mensaje a esa pregunta que pueden tener en mente hacemos respiración al sí al sí al no bueno aquí como pueden ver aquí marcamos de pronto el no vale a esa pregunta es lo que me llega es lo que puedo sentir ahora mismo por lo cual hablamos de un no para ese signo escorpión vale cualquier duda cualquier cosa ya saben vamos a intentar conectar de la mejor manera bueno espero que les guste por favor de verdad deseo que todo se transforme y todo sea la realidad y así será y les mando esa energía y esa vibración para que tengan una semana maravillosa ya me contarán desde aquí les mando de verdad toda mi energía toda mi vibración no dude en darle a like compartirlo suscribirse darle a la campanita escribir debajo los vídeos y nada más si quieren una consulta conmigo ahí están los teléfonos y eso es lo que quiero que todo se transforme y que todo cambie así que les mando un beso muy fuerte les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo un beso muy fuerte